...del día de las librerías, que bueno, aquí nosotros la verdad es que lo celebramos casi cada día, ¿no? Cada día tenemos la suerte de hacer esta fiesta de la literatura, la fiesta de los libros, la fiesta de los amigos, porque para nosotros está todo unido, ¿no? La amistad, la lectura y esta tarde, que es un día importante para las librerías en Madrid, para las librerías en España, que bueno, hemos estado ahí intentando ser útiles a los lectores y durante todos estos meses de pandemia, pues se ha trabajado de una manera muy intensa para que los libros pudieran llegar a los lectores y hacer que las librerías independientes, bueno, pues ocupen el lugar que están ocupando ahora. Así que muchísimas gracias en esta fiesta de la amistad. Fernando Aramburu, es una maravilla recibirte aquí, como bien has dicho a la entrada de la librería, has dicho, esta es mi visita tradicional a la red. Es verdad que Fernando ha venido aquí siempre con un libro nuevo y que haya venido esta vez con este librazo, ¿no? Con los renfejos, después del enorme éxito de Patria, que hayamos podido tener la suerte de que un novelista, un escritor, en este momento alto de creación, ¿no?, haya podido terminar y completar y hacer además esta ronda ahora de promoción por tantos sitios en España, tantas librerías, tantos centros culturales, fuera de España, ahora creo que se va a Italia, después a Alemania. Realmente, pues es una suerte para los lectores siempre, ¿no?, que los creadores tengan el silencio y la tranquilidad para crear. Muchísimas gracias, Fernando, además, porque esta librería tiene el honor de estar incluida. Aparece en una página ahí en los renfejos, que esto ya pasa a la historia. Así que es un gran placer. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Karina, que también tenemos la suerte de poderla, tirarla muchas veces para acá, para la Alberti, para que presente, para que hable, para que es una excelente escritora, narradora, periodista cultural. Así que yo creo que va a ser una gran celebración. Muchísimas gracias a Tusquets. Estamos celebrando también el mes de Tusquets estos días. Aquí tenemos todo el panorama con los grandes autores y los grandes libros de Tusquets. Está aquí Albert Andreu, en representación de Juan Cerezo y de todo el equipo de Tusquets, que sin ellos, pues nada de esto sería posible. Sobre todo, gracias a los lectores, a los amigos de la Alberti, por vuestra fidelidad, por vuestra complicidad y por hacer que esto se permita, abra cada día la puerta y la cierre con la noche con la satisfacción de haber hecho, haber puesto un granito de arena en la cultura. Ojalá. Muchas gracias, amigos. Yo me subo las palabras de Aurora Larumbe. Para mí es un gustazo volver a ver la librería muy parecida a cómo se celebraban las cosas en la Alberti, porque tuvimos un tiempo visto, ¿no?, de Instagram y de cosas en este tipo. Y agradezco tanto a Fernando por participar de conversar con él, porque para mí es realmente un honor. Un vaso, ¿no?, porque creo que es un escritor que propone, a otros escritores les propone muchas preguntas. Y creo que es una persona especialmente generosa. Si Fernando me permite, y ustedes también, me gustaría hacer un pequeño contexto de la novela, de los vencejos, y bueno, ya le propondré a Fernando las preguntas o las cuestiones que él desee atender, que seguro las hará, porque es muy generoso. Cinco años después de Patria, un libro que marcó definitivamente su carrera, Alamburu llega a los lectores con una novela que retrata un mundo de dobleces y contradicciones, contradicciones. Los vencejos, una historia literaria hasta el tuétano, que devuelve a la novela a su condición de artefacto inflamable. ¿Quién sino él para hacerlo? ¿Quién? Todo comienza cuando Tony, un profesor de filosofía de instituto, elige una fecha para suicidarse. Se ha dado un año de plazo para organizarlo y desprenderse de todo. En esa cuenta atrás, hacia el fin de sus días, escribirá un diario íntimo en el que repasa su vida. No pretende hacer nada con esos folios, ni siquiera se pasea por la posibilidad de que lleguen a ser leídos por alguien más. Hay tanta franqueza como acritud, tanto humor como ternura, una compasión casi amortajada, que revela una dimensión desértica de lo humano. A lo largo de doce meses, el narrador pasa revista a sus libros y objetos, que regala o deja dispersos para deshacerse de ellos. También recorre, enumera y ordena en lista su odio, que lo soporta. Al padre, un escritor frustrado, profesor universitario, alcohólico y marido infiel. A la madre, a veces víctima y en otras verdugos. A Raúl, su hermano menor, al que detesta con la misma intensidad que él lo detesta a él. A Amalia, su mujer, o a su hijo Nikita. Su perra Pepa es el afecto que le queda, lo único que le importa. Un hombre desgarrado entre la lógica y las pulsiones se abre paso en una novela de verdades incómodas. Tony hunde la cabeza en el hoyo de lo vivido y a veces, cuando levanta la mirada, ve volar los vencejos como si de un plazo o de una salvación se tratara. Completan las fotos humanas secundarias como Patachula, amigo de Tony y su atrabiliario escudero en este viaje al fin de la vida. Una travesía que habrá de completar entre postíbulos, asilos, calles solitarias, parques al sol, un catálogo de vidas pulverizadas. Quien espera de los vencejos la novela de un suicida se equivoca. En estas 700 páginas, Aramburu libera una bandada de verdades necesarias, por ásperas e inoportunas. En una época de eufemismo y buenismo, Aramburu nos picotea. Sexo, desamor, enfermedad, vejez, violencia, soledad, familia e incluso la actualidad y la política actual que asoman en la novela. Esta novela ocurre en España en 2019 y es justo desde ese lugar desde donde Aramburu interpela a los hombres y mujeres de su tiempo. Gracias, Fernández. No, no voy a enmendar nada, pero sí quiero agradecer a Lola que me había acogido una vez más en su librería. Es como una especie de rito muy grato para mí, en medio de allí, y conversar con quien me toque al lado, en este caso con Cádiz, y en todo caso también, pues responder al final a una pregunta. Sí, eso, eso, eso quinta bien. Y ahora estoy preparado para cualquier tipo de interrogante. No, 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 no traje el libro con los papelitos. A ver, lo que te comentaba, Fernández, esta no es la novela de un suicida. Pero de alguna manera cuando Toni elige una fecha para acabar con su vida, cambia su visión de las cosas, de qué es importante, de qué no, de qué se quiere deshacer y de qué no. Y tengo la sensación de que Toni en el fondo lo que te hace es una gran novela, y involuntario, es decir, que se comporta él mismo como un narrador dentro del narrador. No sé si es una visión demasiado rocambolesca o no, pero hay una vida que se resitúa, que se redirige. Bueno, hay dos cuestiones que has mencionado y que me parecen exactas, lo cual quiere decir que no son exactas para todo el mundo, pero sí que estaba en mi mente cuando yo abordé este largo trabajo narrativo. La primera impresión que comparto es que no se trata de una novela sobre el suicidio, aquí no se narra un suicidio con la independencia de que en cada página el lector por fuerza se preguntará, bueno, este hombre que ha dicho en la primera página que se va a suicidar, ¿lo va a hacer o no? Y esto efectivamente determina toda la lectura, lo cual puede ser un tanto desazonante, según me han dicho algunos lectores, porque además esto despierta una especie como de complicidad por vía negativa, que a medida que avanza la novela el lector está con la posición del que empuja al personaje hacia ese final anunciado y esto pudiera parecer una especie como de ejecución por parte del lector. La pregunta inicial que no he tratado de responder en forma de historias es cómo repercutiría en la vida de un ser humano normal y corriente esa circunstancia tan extraña o tan rara, por decir imposible en cada uno de nosotros, que es la de saber con exactitud el día y la hora de nuestra muerte. Esto es algo que no sabemos. Claro, si me voy a suicidar dentro de cinco minutos, pues entonces lo tengo claro. O si tengo una enfermedad terminal, pues aunque no sepa la hora exacta, pues sabré que no me queda mucho. Pero este hombre es distinto, este hombre no padece una enfermedad grave, ni siquiera está enfermo, no sufre de estrechez económicas, no está deprimido, en principio tiene todas las cartas para seguir perdurando en la vida. Entonces él se pone dentro de este proceso de conocimiento de su última hora, que además se cumplirá o se deberá cumplir dentro de uno. Esto es una situación vital que la mayoría de nosotros desconocemos, pero que la ficción efectivamente le permite plantear. Y a partir de ahí, él está en una situación también un tanto insólita, es decir, él puede racionalizar la experiencia del suicidio, cosa también difícil de encontrar fuera de la ficción, de la literatura en general. Y él es dueño de su vida. Y esto cambia muchas cosas, como vamos viendo en el curso de la novela. Pero lo decisivo no es que él haya decidido, o sea, lo decisivo creo que no es el suicidio, aunque yo podría admitir una lectura por ese conducto, sino el hecho de que él cree saber cuándo va a acabar. Porque él le va a poner fin. Esto cambia muchas cosas en su relación con los demás, en su valoración de las cosas. Esto lo vemos también cuando leemos que a un río de muerte se le ha permitido formular un deseo y normalmente suele ser algo placentero, un último cibarrillo, una copa de vino, ¿no? Y de alguna manera este se toma un año entero para cumplirse una serie de deseos y sobre todo para saber por qué puñetas ha decidido suicidarse. Él no es muy generoso en ese trasiego, Fernando, porque él tiene una relación, digamos, rota con su pareja, con su mujer, al hijo, no lo soporta, la verdad, aunque la relación entre ellos es tierna. Tiene a Patachula, que es como un interlocutor en la novela. A mí lo que me llama la atención, y creo que te lo he preguntado antes, es el hecho de que sus juicios del mundo son ácidos, son durísimos, hay mucha dureza, como cuando hace su lista de odios, ¿no? Que parece que para él esa lista de odios es una manera afectiva. Pero mi pregunta es, él dice cosas durísimas. En un momento en el que estamos todos bastante, ¿cómo te digo?, de alguna manera determinados por esta idea de que hay cosas que no se pueden decir, de la muerte se habla de una manera, de la enfermedad no se habla, no se habla de la violencia, no se habla de la misoginia, y cuando él nadie lo ve y nadie lo oye, lo escribe en su diario y le digo, el propio Patachula es igual, ¿hay una idea como de doblece o...? No, lo que hay es un juego literario que consiste en un secreto. Este señor todas las noches practica un ejercicio de escritura cotidiana. Hay quien llama a esto diario, a mí la palabra diario no me termina de convencer, porque no se trata de escribir cada día lo que le ha pasado, con quién ha estado, qué ha comido, etcétera, etcétera, sino que, bueno, él improvisa los contenidos de esos fragmentos de próstata. Bueno, él los improvisa, pero yo que estoy por encima de él se los impongo, por eso la idea de las novelas involuntarias me hace mucha gracia, porque él no es consciente de que está escribiendo una novela, pero yo que le muevo la mano, sí. No, porque yo quiero que al final me dé una novela. No, el juego literario consiste en que él cree que lo que escribe cada noche no lo va a leer nadie. Entonces ahí, ¿para qué disimular? ¿Por qué no decir la verdad más cruda? ¿Por qué no despacharse contra este y contra el otro? Como quizá hacemos todos. Cuando estamos en sociedad, pues estamos obligados a adoptar o aceptar un pacto social, porque si fuéramos con la verdad por delante, pues probablemente entraríamos en multitud de conflictos y coleccionaríamos enemistades. Pero este no. Este se reserva, ese pequeño espacio de verdad personal donde lo cuenta todo, con la mayor crudeza y veracidad posible. Pero también cuenta que cuando va al colegio o cuando está con otros, pues disimula o suaviza las cosas, o se hace pasar por la persona que no es o adopta formas de cortesía. Y cuando está con su amigo en el bar, pues se supone que tampoco los están escuchando y también se despachan. Que por cierto, con Patachula me pasa una cosa muy curiosa y es que yo lo elegí para que fuera el mago de la novela. Pero yo ahí he fallado. Tengo que reconocer que con ese personaje he fallado porque yo creía que fuera un poco como el catalizador que liberara a Toni un poco de zonas oscuras, de mezquindad, de ráfagas, de nihilismo. Y media por donde resulta que el personaje este, Patachula, cuyo nombre no averiguamos, pues no cae tan mal como yo había previsto. Lo que pasa es que Patachula viene herido, literalmente es un superviviente de los atentados de Atocha. Entonces la herida suya es manifiesta y desde dentro. Yo no quiero hablar mucho porque no me gusta esto de estripar los libros. Hay que dejar que los lectores los disfruten. Pero sí siento que Patachula de alguna manera cumple el papel no solamente del amigo sino del interlocutor con el que él habla. Era como cuando tú dices que el Quijote se va y vuelve a las 25 páginas porque no tiene quien contárselo. Y a mí me interesa ese papel y ese razonamiento técnico con Patachula porque es un personaje en el que el lector se siente fácilmente identificado. Es una persona muy básica, pero hay una cierta lealtad de él hacia Toni. Sí, todo esto es así. También es cierto que no es posible la novela con un solo personaje. Bueno, eso sería una larga meditación, pero realmente no surgiría novela. Don Quijote cuando sale a practicar la caballería, unos kilómetros, millas, leguas, pues se da cuenta de que no hay novela y vuelve porque necesita a alguien al lado con quien conversar, en quien proyectar pensamientos, con quien debatir. Y efectivamente, yo suelo diseñar las novelas. Antes de ponerme a escribirlas, pues las bosquejo, elijo personajes, decido algunas minucias relativas a la lengua escrita, pienso en un posible final y, por supuesto, los personajes también. Hago una lista de los personajes que me pueden parecer más relevantes. Todo esto es cambiable después. Y efectivamente, yo necesitaba un alter ego del protagonista y por eso elegí a este señor que es de armas tomar cuando se expresa particularmente sobre cuestiones políticas o de cualquier otro tipo. Creo que parte del público asiente donde deduzco que no vamos a destripar nada si hablamos de algunos episodios. Bueno, es que realmente él decide, con Tony le dice, yo te acompaño en tu propósito, ¿no? Otra cosa ya veremos si lo consiguen o no. Y a mí uno de los temas que más me importa, el que más me interesa, es los sentimientos en la novela. Es decir, todas las relaciones afectivas entre, no solamente de Tony con los personajes, sino los personajes entre ellos, la mujer, el hijo, se mueven entre la falta absoluta de empatía, de compasión, de... Y el amor está como, o lo que se entiende como afecto, está muy necrosado. Tanto en los padres de él... Hay una fotografía de conjunto que a mí me llama la atención, sobre todo, porque el único afecto es Pepa, que es la perra. Y todos empiezan a pedirse a la perra, ¿no? Como dice, patachula, déjamela, por favor, para que me acompañe. Hay una tremenda soledad en el libro. Y me interesa mucho porque el sentimiento de afecto más evidente es con Pepa, un animal. O sea... Sí, bueno, esto es así. Y efectivamente toda esta conformación de los sentimientos es un asunto que a mí me preocupaba mucho. También es verdad que el personaje experimenta un desarrollo personal a lo largo de la novela. Pero claro, él es la única voz narradora. Por tanto, yo tuve que hacer un esfuerzo considerable para que entre líneas el posible lector o un lector con cierta perspicacia barruntase que no todo lo que dice este hombre es exactamente como él lo dice. De hecho, recibe unas notas anónimas en el buzón que cortan la uniformidad de la voz narradora. Bueno, hay momentos en la novela que no me viene a la memoria en los cuales este hombre es presentado, es visto a unas facetas un poco más frágiles. Y eso, por ejemplo, el dolor que siente, la pena, la rabia, todo junto, porque el hijo no lo lleva para felicitar el cumpleaños, por ejemplo. Tiene celos de su hermano a menudo porque piensa que es el favorito de los padres. Es decir, es un hombre que viene un poco herido por ese plano. Y además tampoco nos oculta que él ha invertido tiempo, ilusión, esfuerzo en crear con alguna otra persona, por ejemplo su mujer, pues un lazo armónico, una convivencia armónica que luego se vino abajo. Y en algún momento él hace una referencia, bueno, es profesor de filosofía y algo ha leído de filosofía, hace referencia a aquellos tres principios famosos que consignaba Russell para calificar lo que podría ser una vida plena. El primer principio era la experiencia del amor. Y él ahí se siente fracasado. Busca culpables, pero también indaga en sí mismo, ¿no? Y hace esa secuencia de distintos odios según los destinatarios, que es uno de los momentos para mí más divertidos de la novela, aunque es brutal. Pero bueno, ahora mi ciudad tiene que haber en el lector para disfrutar de semejante chorro de pimienta picante, ¿no? Y además, bueno, él hace un análisis de los distintos odios, pero la manera de un gastrónomo que disfruta con cada matiz, ¿no? El otro principio de Russell es la búsqueda de conocimiento, que es su primera queja. Cuando un lector abre mi novela, la primera queja ya en la primera línea es esta. Él se ha pasado la vida leyendo libros, toda clase de libros, y ha estudiado y se da cuenta de que no entiende muchas cuestiones, fenómenos, circunstancias de la vida práctica. Y el tercer principio es el de la empatía con los males del mundo, y este es su gran defecto. Efectivamente, por desengaños, por frustraciones, le da todo igual. O sea, no consigue conectarse con los problemas que pueden tener los demás, incluso se mofa en alguna ocasión de ellos, ¿no? Pero él es plenamente consciente de todo esto. Pero lo extraña, Fernando. Pero una cosa tengo que decir, porque, bueno, y en esto sí que yo le reconozco un mérito a Toni, es que él sí lucha por no sucumbir al nihilismo. O sea, él empieza muy negro, pero de alguna manera sabe que debe mantenerse moral. Tiene que mantener algún principio moral para relacionarse con los demás y también para no perder, vamos a decir, la estima propia. De hecho, él va a trabajar, aunque no le guste el trabajo y los alumnos no son lo que más adoran en esta vida, pero cumple, aunque podría prescindir del sueldo. ¿Sí? Se desprende de sus libros, que tanto quiere, pero no los tira a la basura. Los podría haber tirado una vez, sino que los va dejando por ahí porque a lo mejor a otros, es decir, a otras opciones vitales, esos libros sí les podrían aportar la ayuda que él cree que no ha recibido. Hay un momento muy gracioso cuando él intenta deshacerse, creo que, sí, creo que es el capital, ¿no? Y está en el parque de Eva Perón y lo intenta dejar en un sitio y no puede y se lo va a dejar a unas niñas y dice, no, porque existían los padres y me ve dejándole el capital. Que es una de las cosas que tiene la novela, que tiene momentos durísimos, pero tiene un humor. Y unas situaciones que son hiperbólicas, como literalmente cuando descubren al padre muerto, la madre, que es una cosa extraña, ¿no? O el propio hijo, el hijo da mucho juego al humor, ¿no? Todo está, que él empieza a comunicarse con el padre, mejor, cuando tiene una enfermedad venerea y le dice, ¿pero por qué no puedo? No, venerea no, que él tiene una piquiña, tiene como... Ahí hay todo un espacio para el humor que a mí me parece que me gustaría escuchar de ti. Tiene que estar liberado, sin duda alguna. Pero no creo que necesariamente suavice en la lectura, creo que resuena lo más fuerte ahí. Ah, bueno, yo no sé exactamente cuál es el efecto de lo que yo meto ahí en las páginas, pero el humor va conmigo con excepciones. Es decir, si toco temas relacionados con el sufrimiento ajeno, paréntesis, como por caso del terrorismo, entonces sí echo el freno, porque no quiero frivolizar. Pero si los personajes son creación propia, en realidad el freno tengo que echarlo para no pasarme de la raya, porque tiendo enseguida a incurrir en el sarcasmo, en la jocosidad. Por ese lado tengo que vigilarme un poco. Y en alguna novela sí que me despacho a gusto para luego estar un poco liberado de esa especie de pulsión humorística que suelo llevar conmigo cuando escribo. Y otra zona en la cual no permito que entre el humor es cuando intento lo poético, aunque yo no escribo versos, pero siempre he dicho y he discutido con compañeros de detrás que yo considero el humor un disolvente de lo poético, porque desidealiza. Sencillamente por eso. Pero si no, ahí voy en tromba. Y por supuesto que en esta novela hay fragmentos que algún autor legítimamente puede considerar, entre comillas, duro, pero con el cual yo me partía de la risa. En caso, vamos a seguir. Los momentos con el hijo son maravillosos, porque además hay momentos que coinciden en Patachula, él y el hijo en un meeting de Vox. Que además es como una gran ceremonia de la confusión del que nada tiene que decir, del que nada tiene, y hay una foto de conjunto. Creo que hay una visión muy mordal, independientemente de cualquier cosa, porque la actualidad en el libro entra y sale, pero también siento que de alguna manera sirve como un espejo. Y yo creo que un narrador tan sólido como Aramburu sabe perfectamente que iba a jugar con unas sensibilidades. Que bueno, que están muy a flor de piel, digamos. Pero a mí sí me gustaría saber, yo sé que las novelas no tienen propósito, pero esta novela tiene una interpelación. Yo no sé de qué orden. O sea, en un mundo donde hay como una misantropía tan marcada, en el mundo literario de los vencejos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué interpelación hay, Fernando? No sé, me podrás decir, mira, yo no voy a interpelar a nadie, pero bueno, pero me gustaría saber a quién le habla esta novela. Pues supongo que quien se tome la molestia de leerla, porque realmente yo no me dirijo a nadie en concreto, aunque he dicho en ocasiones, y esto es verdad, que yo sí escribo para un destinatario. Y que me hago la ilusión cuando escribo de que al otro lado del escritorio está ese posible vector invisible al que me dirijo y con el cual a veces de broma intercambio las palabras. Bueno, él no me responde. Yo hablo solo y antes de empezar el trabajo, pues a lo mejor le digo, mira, hoy te voy a escribir un capítulo y te vas a cagar de miedo, porque esto va a ir directamente a las víctimas. O al revés. O mira, hoy me da por la sintaxis un poco breve, en vocabulario popular. O sea, tengo un interlocutor fantasmal que está ahí al otro lado. Claro, ese no es nadie. Quizá es, no sé, una proyección de mí mismo, ¿sí? Pero yo escribo para quien vale. Es decir, que considero que lo que estoy poniendo ahí va a activar algo en una conciencia ajena, seguramente de una persona a la que yo no conozco, ¿sí? Entonces, todo lo que yo puedo darle es un texto. Es decir, el suscitador de una historia. Porque en realidad la novela, las novelas están en la cabeza del que leí. No en el libro. En el libro solamente hay un texto. Es decir, lo que digo, un suscitador de una historia. Por eso, los libros repercuten de una manera tan diferente en las distintas personas. Aunque el texto sea idéntico para todos, pues a unos les evoca unas cosas, a otros otras. A unos a lo mejor les entusiasma el libro. A los otros no pueden pasar de la página 10. Aunque la historia sea, no la historia, sino el suscitador. Es decir, el texto sea igual para todos. En cuanto a la actualidad, ahí yo he actuado sin la menor inocencia. Bueno, la novela está temporalmente marcada entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019. Esto ya está decidido en el diseño. En tanto, yo estaba obligado a seguir a diario la actualidad política, cultural, deportiva, meteorológica, etc. española. Siempre con la misma apuesta de aprovechar algún asunto, algún dato, alguna noticia para mi novela. Bueno, la novela está anclada directamente a la realidad. Esos asuntos no están dados de una manera, vamos a decir, superflua. Es decir, están introducidos en las acciones o forman parte del diálogo de los personajes o de las reflexiones del protagonista. Y ahí yo encuentro una ocasión pinta y parada para meter el dedo en ciertas llagas, sobre todo en convicciones que tienen muchos de nuestros conciudadanos. Y bueno, pues esto pues puede irritar o no, pero forma parte un poco de las posibilidades que tiene la ficción de intervenir en las conciudadanos. Por eso te pregunto y voy a insistir en ello, porque también creo que es un tiempo, habitamos un tiempo, venimos, esta novela se publica después de una pandemia, ¿no? En el momento de mayor aprehensión hacia el otro, ¿no? De lo que no quiero que venga alguien de China o no, cuidado, porque en Italia hay todos sospechando de todos, ¿no? Todos alejados de todos. Y a mí me llama la atención porque la novela pone en el centro el tema del otro, o sea, la relación con el otro, que está siempre presente aunque sea imposible o aunque esté interrumpida. La relación con la mujer, con la esposa, que no puede ser más hiriente, o sea, no se pueden hacer más daño entre ellos, ¿no? O incluso el propio Patachula, que insisto, es como déjame a Peppa, pero estoy muy solo. Y creo que el otro aquí tiene mucho significado, la idea del otro como motor de la historia. Bueno, pero el otro siempre está, y desde luego las novelas pues reúnen gente, los llamamos personajes, los ponemos a convivir. Pero aquí hay un ejercicio que se une a aquel otro que dije al principio de ser dueño de la propia vida y por tanto de final y fijar el último día, el último momento de respiración. Hay otro juego literario que, por supuesto, no ha inventado, pero que creo que solo lo permite la ficción. Y en este caso, ni siquiera el cine, sino la ficción escrita. Y me acuerdo de una frase del bueno de Sancho Panza, la segunda parte del Quixote, cuando dice que nadie sabe el alma de nadie. Esa es una frase muy profunda y es que vivimos pues en familia, tenemos amigos, compañeros de trabajo y siempre, siempre quedan en el otro, siempre quedan en el otro zonas oscuras, secretos. No sé, no sé, no sé, verdades personales a las que no accedimos. Pero es que la ficción sí que permite romper estas paredes o estas murallas que nos vetan conocer toda la intimidad de alguien. Y esto es lo que yo he propuesto en esta novela. Es decir, vamos a decir que extraje un personaje, es decir, un ciudadano cualquiera de la ciudad de Madrid. Le tocó a este pobre diablo, lo acosté en una mesa de disección literaria, lo abrí y el lector tiene la posibilidad de ver por dentro todo el pasado, el presente, los sentimientos, las debilidades, las contradicciones de un ser humano. Esto que la vida no nos permite, sí nos lo permite la ficción. Bueno, llegué a 700 páginas, podría haber, no sé, todavía más exhaustivo y abusar de la paciencia de los lectores y llegar a las 3.000 páginas. Pero este ejercicio sí que es consciente. Es decir, ofrecer a los posibles lectores toda la interioridad, todo el mecanismo de relojería de un ciudadano de nuestro tiempo. El ciudadano madrileño, que no destaca por haber llevado a cabo grandes hazañas en la vida, que tiene una aspiración quizá un tanto ridícula, pero al fin y al cabo aspiración a protagonizar alguna vez en la vida algo grande, algo dramático, algo trágico. Por ejemplo, un suicidio. Es todo lo que se le ocurre. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, aunque tú eludes el tema poético, pero a mí los vencejos como imagen, hay momentos del libro que son oníricos, mágicos, que tienen unos, cada vez que aparecen los vencejos, que sueñan con los vencejos, se detiene el libro con unas imágenes potentísimas. Y a mí me gustaría preguntarte, porque el vencejo es un plazo que se cumple, es un tiempo que va llegando, se le va acabando el tiempo, pero también es como un momento permanente de belleza y de poesía en el libro. Sí, 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 lo es. De hecho, la novela no se titula por casualidad los vencejos, palabra que además me parece muy eufónica, me gusta mucho. La novela se podría haber titulado los vencejos aunque no hubiera razón, pero ya el escritor ya se la se generará en el curso del trabajo para encontrar alguna justificación al título. Los vencejos están físicamente presentes en la novela, cuando les toca estar en Madrid, cumple una función simbólica de primer orden, que no voy a revelar, por respeto a los lectores. Pero es que además la decisión del protagonista está condicionada por la vuelta migratoria de los vencejos. Se puede decir que hasta el primer vencejo de la temporada, él puede desdecirse de su decisión inicial. Por cierto, le debo a Lola y a su compañero Pepe el dato según el cual el primer vencejo avistado en Madrid en 2019 fue el 27 de abril. Soy un maniático de la exactitud de los datos y Lola me proporcionó por mensaje privado de Facebook ese dato. Otro tipo de noticias que se dan en el libro, lo añado, bueno, lo anecdótico a veces pues amenizo con estas cosas, representaciones. Entonces, todas las afirmaciones de tipo meteorológico estaban contrastadas, ¿sí? Me decía Albert antes que no, tampoco pasa nada así, más de que llovió y no llovió. Pero es que al exigirme esa exactitud, yo estoy trabajando con una especie de alerta que creo que favorece mucho el trabajo. Por cierto, porque no me conformo cualquier cosa y porque además en este mundo hay mucho cabroncete suelto y hay cazadores de gazapos y cuando le pillan uno al escritor pues les falta tiempo para anunciarlo en las redes sociales, ¿no? Y escriben que en tal novela, página 82, afirma tal cosa y eso no es posible y luego esa gente pues obtiene una serie de likes o me gusta y tal. Y entonces para no facilitar la picaresca esta, que para un escritor es bastante jodida, pues entonces lo que hago es extremar la cautela y contrastar datos, etc. Pero también eso me infunde una especie de actitud vigilante que creo que es productiva, ¿sí? O sea que me mantiene en un nivel de autocrítica que creo que es favorable a la hora de la creación literaria y no dar por válido cualquier cosa. Aunque bueno, el Quijote está lleno de incoherencias que lo hacen todavía más simpático. Bueno, yo hay una cosa que en este mundo milimetrado de la arquitectura de Aramburus, ¿no? Que tiene hasta la meteorología, hay temas que me parecen de una belleza tremenda por la soledad que transmiten. Toda la intimidad en la novela, todo lo que tiene que ver con el sexo, con la intimidad, con el hecho físico de la intimidad, está cargado de una sensación de vacío tremenda. Y creo que le pasa a todos los personajes. Creo que le pasa a él, le pasa a Toni, le pasa a Pachula. Tengo la sensación de que a la propia mujer, al hijo también. La relación con lo físico, lo físico con el otro está cargada de vacío. Él está permanentemente intentando recrear el primer encuentro que tiene con la mujer antes de casarse. Y no lo consigue, no lo consigue, lo intenta recrear una y otra vez. Y es demoledor el mecanismo. Y me gustaría, como lector, escucharte. Sí, bueno, efectivamente, hay un mecanismo de narración que probablemente yo he aprendido de la época en que me dedicaba a escribir o a intentar la poesía. Yo no narro explicativamente nunca. Nunca. O sea, mi prosa no es informativa. Yo no escribo diciendo Lola, no, bueno, Lola no, no ha sido tu nombre. Eulalia abrió la puerta, miró a la derecha. Ahí estaba Ramón. Ramón sonrió. O sea, esta especie como de retransmisión de partido de fútbol. No, eso no es mi manera de contar. Es una manera un poco informativa, explicativa, que está bien, pienso, para redactar un guión de película, que no va a entrar uno ahí en minucias estilísticas de ningún tipo. Entonces, vuelvo al asunto aquel del lector fantasma, que está a la otra lado del escritorio, y yo lo miro, aunque no está, y no se ve, y pienso, bueno, ¿cómo le hago yo a este hombre vívida a una determinada escena? Y entonces, si alguien se toma la molestia de analizar mi manera de narrar, se dará cuenta de que hay determinados detalles de tipo físico, de tipo sensual. A lo mejor introduzco una pequeña frase que no es especialmente relevante para lo que se está contando. Yo qué sé, un olor. Olía a no sé qué. Y entonces, eso, la conciencia del que lo percibe, a lo mejor no lo percibe de una manera, vamos a decir, rotunda o clara, pero ya le ha entrado, y ya está un poco presente en su manera de leer. Y esto puede dar lugar, pues, a pasajes en los turnos de 7 de agosto, como en una casa cómoda, caldeada, o pasajes ásperos o fríos, etc. Esto yo creo que se puede lograr con ayuda de las palabras, con un uso determinado del lenguaje narrativo. Y eso yo lo busco consciente. Eso está planeado consciente. Y cuando trabajo las páginas, también lo hago así. Por ejemplo, cuando él describe los distintos odios que siente por cada personaje, lo hace con una especie de placer, da la impresión de que el tipo se alegra de poder odiar porque está disfrutando. Y si disfrute, está como transmitido de una manera física. Y es difícil no pensar que tiene un relato, una metáfora de los ciudadanos, lo digo por el gusto, pero bueno, no voy a inducir yo lecturas que son, como tú dices, Bueno, el odio tiene mala prensa actualmente, o delito de odio, etc. Pero es un chollo para la literatura, porque mueve a la acción, porque enfrenta a los personajes, porque genera conflictos. O sea, el amor está bien para la vida, pero el odio es preferible para la literatura. Yo siento que acá hay una foto de conjunto, Fernando, en la que nadie se va a sentir a gusto. Porque es muy difícil no sentirse reflejado en las miserias de Tony en muchísimas ocasiones, o en las de Patachula. Entonces, ese ejercicio, que es lo que tú me acabas de decir, un escritor no controla como una novela es leída, pero yo sí percibo que hay una vocación, insisto, de interpelar, y hay una, a un tiempo, y lo que tú dices, el ciudadano en la mesa de disección, ¿no? Y me parece un gesto tremendamente, ¿cómo decirlo?, luminoso y valiente. Porque yo creo que no existe en este momento la vocación de ponerse un espejo. Y yo creo que la novela en muchos aspectos plantea un espejo. Bueno, voy a revelar un secreto a la que nadie me oye. Tengo otra costumbre, que es la de dialogar con algún libro ajeno cuando escribo una novela. No es raro que antes de empezar el trabajo pues lea unos pasajes, un poco para empaparme de la música verbal, a veces para refutar lo que alguien dice, para negar su estilo, o espolvoreo pequeños guiños, homenajes a algún autor, lo que sea. No sé, pienso en años lentos, pero lo estoy viendo ahí, y es un claro homenaje al lazarillo de Tormes, ya la musiquilla, un poquito arcaica, etcétera. Bueno, es fruto de un diálogo que yo mantuve con ese libro mientras escribía el mío. Y en este caso, pues, el otro día estuve en Italia, ese no es el secreto, el otro día estuve en Italia y había un tipo con el que conversé, cuyo nombre no he retenido, pero me han dicho que era famoso, y ese sí lo captó. Es decir, sin que yo hubiera hablado antes con él, ni no lo conocía, sí olió en la traducción este aroma a literatura rusa que tiene esta novela. O sea, yo llevo más de 30 años residiendo en la República Federal de Alemania y creo que no soy explicable sin mi mayor o menor conocimiento de la literatura alemana centroeuropea rusa. Es decir, cuando yo leo reseñas en España de libros míos, veo que me buscan padrinos, no sé, Manoja, dice. No sé, los he leído, y además, pues, con placer. Pero yo en realidad estoy un poco, en parte, hecho, gracias a la lectura de autores, algunos de los cuales he leído en lengua original alemana, que a veces no son del todo conocidos. Y me asombra que algún resimista diga que mi novela es muy pesimista, etcétera. Gente que luego otro día alaba a Thomas Bernhardt. O sea, autores de los que yo también me he empapado y con los que ahora, pues, más o menos he dialogado en esta novela. O sea, Toni tiene antecedentes clarísimos. Uno de ellos, que es el Merzol del extranjero, ese sí lo han captado muchos. Porque además hay un niño clarísimo cuando se le mueve la madre y repite la frase inicial del extranjero. Es que a veces hay que poner un poco fácil para que no comprendan, ¿no? Pero, por ejemplo, Opiniones de un payaso sí creo que es una novela conocida en España y el protagonista está en una situación personal parecida. Entonces, yo establezco una especie como de diálogo entre mi personaje y otros apuntes del subsuelo o memoria del subsuelo de Dostoyevsky que todavía es más negro o más negativo que mi personaje donde se declara a sí mismo como malo y desagradable en la primera línea. O sea, hay una serie de personajes que se adentran en las zonas oscuras del ser humano. Entonces, si hay un lector que dice, no, yo no puedo empatizar, pues no importa, lea usted a otro autor. Pero el menú que yo ofrezco aquí es este. Y eso es todo. Y luego vendrá, si la salud aguanta, vendrá otro libro que será seguramente muy distinto. Muy distinto. Porque yo considero que cada libro es como un camino que uno recorre y si ya está recorrido, ya para qué voy a volver. Y luego tengo la costumbre también de pasar gradualmente de unos libros a otros. Entonces, este libro es como el reverso de un libro mío que para mí es especial desde un punto de vista anímico, emocional, que es el autorretrato simil. En el autorretrato simil yo hice lo mismo que este personaje, pero abriéndome yo. Es decir, mostrando los lectores realmente partes muy íntimas y también pensamiento en mi relación con la naturaleza, con los demás. ¿Qué pasa? Que yo no soy toli. Yo sí he tenido una vida afectiva positiva, de una familia humilde pero donde había afecto y yo tengo una vida familiar estable. Es decir, afortunadamente he tenido otro tipo de vida. Pero luego yo me pregunto, ¿qué pasaría si a mí todo esto que la vida me ha regalado no hubiese funcionado? Y entonces es cuando me viene un tipo como otro libro. Y la ficción me permite jugar en el espacio de casi 700 páginas a ser otro. O sea, vamos a decir que contradiciendo a Floubert, yo no soy Madame Bobarine, no creo en el dogma este según el cual todas las novelas son autobiográficas. No, creo. El hecho de que yo no me ha dado la librería Alberti a la novela no quiere decir que yo quiero contar mi experiencia vital cada vez que entré a la librería Alberti. Simplemente la conozco y entonces sé que no voy a meter la pata. Incluso utilizo pues algunas informaciones que sí, que me son cercanas, pero no porque yo quiera contarme a mí mismo, sino porque sé que estoy pisando suelo seguro. Que no me voy a equivocar, que no voy a incurrir en errores. Y eso es todo. Sí, no, hay un tema técnico que yo creo que es un narrador culto, un narrador que se sepa contar, que proponga, o la misma circunstancia con el hecho de... Lo que entiendo es lo que dicen, que es una cuestión de oficio, son decisiones técnicas. Sí, y es que además, bueno, en un libro que se quiere complejo hay unos cuantos niveles de lectura. Y no hace falta que uno los capte todos. Pero claro, si uno capta secretillos, citas escondidas, pues es probable que tenga durante la lectura un pinchazo de gusto o de placer. Si lo consigue encontrar, pues bien, si no, no pasa nada. Quiero preguntarte algo. Me voy a tiempo, Lola. Bueno, pero el tiempo lo marca... Lo marca, Fernando. Lo marca, Fernando. Pero hemos dicho que pediríamos preguntas, ¿verdad? Sí, una pregunta, sí. Entonces, bueno, yo voy a hacer la última pregunta y le dejo a vosotros el gusto de preguntarle a Aramburu. Es una pregunta casi frívola, pero ¿por qué la lindadera? ¿Por qué ese barrio? Porque, o sea, me da muchísima curiosidad. Es un barrio hermosísimo. Pero, en realidad, respondí al final de la respuesta anterior, pues por razones más bien prácticas. Es decir, la lindadera es un barrio que queda cerca de los lugares donde suelo alojarme cuando vengo a Marcos, lo cual facilita la documentación. La documentación quiere decir ir a la lindadera, pasear, observar la fauna humana, percibir ahí lo que pasa, ver comercios, ver el parque, etc. Me gusta mucho la lindadera como escenario de mi novela porque todavía es un barrio que permite la vida de vecinos. Y en realidad uno va por la calle y se encuentran ahí a dos señoras hablando, a dos, cada uno con un perrito ahí también hablando, los comercios pues son pequeños, es decir, que hay un mercado donde uno entra y enseguida le dirigen la palabra y uno ve que se conocen los clientes y los vendedores. Uno es un barrio invadido de turistas. Bueno, no me imagino ir a pasar unas vacaciones a la lindadera, pero en esta vida hay de todo. Bueno, se puede uno alojar en la lindadera, que probablemente sea más económico de hacerlo allí que en otro sitio. Pero vamos, yo no he visto ríos ni playas, no hay edificios modernistas, rascacielos. Y entonces para un personaje como el mío, la lindadera me parecía igual que intitulada. Aparte de eso, tengo un pariente que me ha ido proporcionando datos. Claro, la pandemia tenía un lado bueno, es que me proporcionó un suplemento de tiempo para escribir, pero por otro lado me impedía viajar. Pero pues mi sobrina vive en la lindadera y me ha ayudado mucho, mucho. Y hubo una persona que me leyó la novela antes de que yo la enviara a la editorial para que me hiciera una lectura madrileña y sobre todo desde la perspectiva de la lindadera. Y así supe que en Madrid no se dicen papas bravas, cosa que luego me han confirmado si eran patatas bravas o directamente bravas. Estas cositas son muy importantes para que la gente se trague la rueda de molino. Porque de eso se trata, de hacer que la gente se trague una rueda de molino y a aquello le parezca todo verdad. Es todo mentira, pero tiene que parecer verdad. Y ese es el pacto de la lindadera que hay. Nosotros volvemos a una novela y sabemos que nos la van a meter. Pero queremos que nos engañen, que nos pinten una ilusión de verdad y podamos meter a la raíz en vidas ajenas, en casas de otras, en conflictos, asesinatos y tal. Trabojada, en una novela donde hay una asesinata y tal. Pero no te se aplica para nada en tu vida. Y terminas el libro y ahí quedó. Pues nada, yo les invito a alguien que quiera hacer fíjate tú por Fernando por el micrófono. ¿Por dónde empiezas? Juan, tenía una pregunta. Hola a todos. Fernando, yo quería comentarle un par de cosillas. La primera, yo me he traído la rueda de molino, como bien sabes, y la verdad es que yo me he reído mucho. Porque no, verdad, mucho. Quizás soy un poco... No, yo me he reído, Juan. Yo me he reído. Me lo he pasado muy bien. Desde el punto de vista literario, a mí lo que más me ha impresionado, o una de las cosas más me ha impresionado, es la arquitectura narrativa que has construido a partir de capítulos breves, pero que son muchos capítulos, muchos días. Entonces, yo he tratado de ponerlo en tu cabeza y me lo logré. Y sí me gustaría, por lo tanto, preguntarte cuál fue el planteamiento, cómo organizaste, digamos, todo ese enorme puzzle para que todo cuadrara. No sé, yo pensaba en la mentalidad de un jugador ajedrez, algo así. Pero me gustaría que tú explicas todo este asunto de la cirugía literaria. En todo caso, tú eres un escritor literario y sabes que esto no está improvisado, sino que efectivamente aquí hay que llevar un orden estricto, narrativo, porque si no, la narración no tiene por dónde discurrir, va a su aire, etc. De hecho, yo decido incluso el final, antes de empezar el trabajo, que luego me aburro, pero la misión del escritor no es divertirse mientras se filme, aunque si se divierte, pues se ve bien, allá hay, allá hay. Entonces, ¿cómo organizo yo toda la masa narrativa? Sabiendo que la novela iba a ser larga, puesto que debía constar de 365 piezas correspondientes a cada una de ellas a los días del año. Bueno, pues estuve dándole vueltas y ojeando un libro de pintura y encontré la solución. Y la solución fue incorporar la técnica del puntillismo a la novela. Ya en Patria hice como un trabajo de puzzle o de mosaico, pero las piezas eran más grandes e incluso se solapaban, puesto que, como estaba protagonizada por nueve, cada uno de ellos, pues, relataba, o el narrador externo también relataba escenas, pero desde una perspectiva distinta, por ejemplo, el asesinato del chato, está narrado nueve veces. Con la que alguien le puede pasar, de ver, este hombre se repite. Una novela repetitiva. Bueno, pues sí, lea usted a otro que no se repite. Bien, entonces, estudiando vueltas, entonces recurrí a la técnica del puntillismo. Es decir, a la técnica de aquellos cuadros hechos con puntos de colores. Cada color es insuficiente, no solo ya para evocar el dibujo final o general, sino incluso su parcela. Y entonces decidí convertir cada secuencia narrativa en un punto de la historia. Pero viene luego el tema del tiempo, el tema temporal que resolverlo antes de empezar. Y llevo unas cuantas novelas contadas no linealmente. Entonces, el truco es que el elenco del personaje sea limitado. De manera que vaya entrando en escena de acuerdo con un orden que el lector no tiene por qué percibir. Pero que da una sensación de ¡Ah, sí! ¡Ah, es verdad! Ese ¡Ah, sí! Eso es muy placentero. También es muy puñetero porque genera como adicción. María. De manera que hay lectores que me reprochan no haber dormido, haberle apagado la láppara muy tarde porque, bueno, van a ir otro. Bueno, otro. Bueno, el último. Uno más. ¿Sí? Claro, todo esto no es caso. Y de esa manera, con esa técnica puntillista, yo estaba liberado de contar linealmente. Ahora bien, ahí yo necesito un orden. eso quiere decir que al lado del teclado yo tengo un cuaderno que está en blanco cuando empieza a escribir la novela pero termina completamente lleno de llamadas de atención, de recordatorios, ojo que esto, ojo que lo otro, ¿sí? Y eso es el asunto. Es una cuestión de cocina, ¿no? Sí, es una cuestión de cocina, pero esto nos interesa mucho a los escritores porque a veces, yo conozco a los escritores, tienen mucho talento pero no no encuentran la manera de desarrollarlo precisamente porque falta un poco de cocina literaria, nada más. Nada más. Y luego pedí al editor que publicara al comienzo esa especie como de sistema solar de personajes. No solamente para ayudar, pues es una novela larga, para ayudar a refrescar la memoria porque supongo que una novela de 700 páginas no se le dé un tirón, aunque la verdad que en este mundo hay de todo. Y, bueno, pues uno vuelve quizá un día o dos después y, ah, sí, este. Pero es que además ahí está toda la estructura de la novela. Es decir, hay un narrador central en torno al cual gira el elenco de personajes alrededor de los cuales a manera de como de satélites hay otros de intervención menor o más secundarios todavía. Pero yo te digo, Juan, que hasta que no tengo resulta estas cuestiones técnicas no empiezo porque sé que luego me voy a concentrar en aquello que no planeo, que es la trama, que es lo que llega a la mano de la gente. Sí, que tengo cuatro imágenes ahí más o menos sueltas en la cabeza. Pero de la trama, de lo que va a pasar, ya me ocuparé más adelante. Mi primera novela, que es la novela un principiante que no tiene ni idea de escribir novelas y me costó ocho años, está improvisada. Y entonces, esa novela a hoy día me costaría tres años y entonces me costó ocho. Y vamos, recuerdo que al revisarla suprimí las 35 primeras páginas porque hay necesarias, aunque tenía cierta gracia, pero es que no no contribuían con nada sustanciada a la historia. Había una pregunta por aquí. En una novela de personaje tan característico o tan públicamente incorrecto, cuando escribes a ese lector ideal que te preocupa que pueda pensar que tú piensas eso que es el personaje, te autocensuras o, precisamente, le das más fuerza a esos pensamientos duros. ¿Cómo tratas eso? No, bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es que si yo tengo que limitarme entonces no participo en la carrera, o sea, no puede ir un conductor de Fórmula 1 con el freno echado, pues es mejor que se quede en casa. Y por otro lado, me conozco un poco y vamos a decir que yo no soy un hombre de convicciones extremas ni postulo la crueldad, etcétera, o sea, que un poquito me puedo permitir, pero autocensura en absoluto. no, no, o sea, mis libros están, tengo un libro, tengo una recopilación de artículos en cuyo por luego digo que escribo con total libertad mientras se pueda, porque nunca se sabe. Sí, pero que después hay en Twitter cuatro pelmas, no, bueno, esto forma parte de la promoción de la novela, pero los detractores no sé si dan cuenta, pero contribuyen a veces muy positivamente a la discusión de las novelas. ¿Alguien tiene una pregunta por aquí, por allá? No, hay, hay. Buenas noches, yo leí el libro Los del Cepos a su respuesta a determinado autorretrato que es muy que ha sido evidente y pues un poco ya lo has dicho pero por extenderme ahí, el contraste absoluto que hay entre la narración de autorretratos que es una persona que ama evidentemente la vida y que encuentra un montón de placeres aquí y allá pues lo que hemos dicho la prensa, la literatura, la música y luego los del Cepos y casi se puede extender a algunos personajes de patria que no tienen ningún tipo o no muestran ningún tipo de discurso en esos aspectos en el literario en la música o en la naturaleza y incluso Tom que es una persona que ve mucho y que tiene una gran biblioteca en casa se va despedido de ella y como que ya no encuentra voz o disfrute en ello y crees que esa frustración o ese ambiente tan extremo que hay en la sociedad para día de hoy puede deberse a ese desapego o sea la literatura la música y como eso que es aparcado en el ámbito interior y solo que era lo externo lo político lo político bueno seré sincero no me gusta creo que un novelista puede permitirse muchas cosas pero hay una que no se puede permitir es generalizar yo creo que una novela no funciona cuando los personajes son simplemente recipientes de ideas o de convicciones o sus acciones sus pensamientos sus diálogos están encaminados a postular ideologías etcétera creo que una novela se cae por su peso cuando el escritor la supedita a la defensa de una tesis etcétera todo lo contrario yo hago un esfuerzo considerable para que mis personajes sean únicos singulares distintos de los demás y no representativos de su época o de su país etcétera es verdad que están sometidos claro al contorno social a la época y además he aprendido de los maestros iba a decir rusos pero es que también hay el mismo Galdós he aprendido algo muy frutífero y es que un personaje no debe ser lo que el narrador diga de él y estamos acostumbrados esto me encanta de los rusos bueno en la página 8 presentará al personaje como tacaño voy a poner un ejemplo y 20 páginas después lleva a cabo una acción suprema de generosidad entonces yo sé que al lector ya se le ha escapado el personaje del puño que es donde creía tenerlo y a eso prestó mucha atención y desde luego bueno hay personajes en patria efectivamente que pues sí que están muy varados hacia el pesimismo por lo que les ha pasado aunque no cuando eran jóvenes sí pero el escritor tiene que tener un poquito el ojo para mostrar al personaje de distintos flancos y evitar que el lector ya lo tenga cazado comprendido desde el principio donde ahí estoy yo todo lo que está ahí está salido de mí no es una novela es un libro declarativo y efectivamente es un libro de gozo y de afirmación de la vida gracias muchísimas gracias a los dos ha sido fantástico porque ha sido como abrir un poco las tripas de este gran libro que son los vencejos y has dado unas clases son las clases perfectas que yo creo que a muchos lectores les van a ayudar a poner a leer esta novela y a muchos que lo hemos leído quizá a volver a mirarlo de otra manera y desde luego ha sido una clase de un taller casi literal yo creo que no yo creo que no sí hemos aprendido muchísimo y gracias y gracias a vamos a ponerlo fuera por el tema del COVID que todavía nos debe preocupar vamos a poner la mesa fuera para que yo como les pongo todo si no tienes todas carmen que no